Fue a finales del 2011 cuando se filtró que Sony estaría trabajando en un battle royale entre los personajes más característicos de su franquicia. Esto a cargo de un nuevo estudio llamado Superbot Entertainment. Quien se notó entusiasmada con este gran proyecto, a pesar de no contar con un vasto presupuesto. Originalmente, Naughty Dog sería el encargado, pero por ocupaciones en desarrollo de otros juegos en ese entonces, se decidió optar por la otra. Estrenada en 2012, en los últimos años de auge de la PlayStation 3. Siendo el año donde grandes títulos también se estrenaron, muchos fanáticos esperaron esta entrega como uno de los mejores, debido a su concepto tan atractivo. Especialmente por ese ligero morbo de darle competencia a la tan exitosa franquicia de la gran N, aunque también se lanzó una edición para la PS Vita. Desde el vamos, tenemos que decir que solo observando su recaudo comercial, el cual fue un total fracaso, podemos decir que no cumplió con el objetivo deseado ni mucho menos lo superó. Pero, siendo alguien que probó el título juzgándolo objetivamente, traigo este análisis, que tratará de explicar el trasfondo de todo este proyecto, así como al producto final en sí. Con la finalidad de saber si su fracaso en las ventas, es comparable a la calidad que el videojuego ofrece. Optando por abarcar los clásicos apartados. Antes que nada, debo dejar claro que con este tipo de juegos, me es imposible no buscar una comparación con su competidora directa, pues evidentemente la idea y su formato jugabilístico fueron influenciados. Aún así, se dará un debido enfoque a los destellos y leves aciertos en su innovación individual. Y bien, oyentes y espectadores, podemos comenzar. Comenzando desde ya con la jugabilidad, tengo que detallar la más básica y atractiva de un jugador, es decir, un plataformero 2D estilo supervivencia. Donde se puede mediar por número de vidas, por tiempo limitado, o por puntos. Regido por un sistema de colección de energía en forma de pequeña esfera brillante, llamado también AP de energía, que nos darán a medida causemos más daño al adversario. Esto para activar los superataques, divididos en 3 niveles jerárquicos. Que aumentarán la letalidad y rango de alcance del ataque especial durante escasos segundos en cuestión. Donde nos proporcionan objetos en el mapa con los que podemos causar un diferente daño al enemigo. Estos objetos son una gran frescura, y uno de los elementos que enriquece su gameplay de gran manera, aunque no lo parezca tanto exteriormente, dentro si se nota. Esto debido a que normalmente el uso de estos, suele tener la función de quitar varias esferas de energía de la víctima del ataque. Siendo que debo aplaudir la gran variedad que presentan estos, pues se nota que fueron diseñados uno por uno, pues su sistema es especial y muy didáctico. Pues incluso algunas poseen función persecutoria automática. Aunque la mayoría suelen ser de contacto, o que tomen por sorpresa al rival. Remontándonos al menú de inicio, encontramos pocas opciones de, entre comillas, modos de juego, pues realmente todos son lo mismo, siendo que no hay ningún cambio con la jugabilidad como tal. Conservando en su totalidad el formato de ArcMatch. Lo cual es un punto bastante triste, pues con esto se notó que el ofrecer un producto de calidad completa no estuvo en sus planes desde el inicio. Ahora, hablando del modo arcade, el modo más interesante de todos, es decir, el modo donde acontece una mini historia individual con los personajes. Clásico de este tipo de juegos. Similar a los de Mortal Kombat con la torre. Por alguna razón los personajes de PlayStation, se reúnen para combatir entre sí. Siendo el artífice general de todo, y el jefe final de cada campaña un tal Polygon Man, un antiguo personaje de los inicios de la compañía, es lo que nos ofrece la trama que una la base argumental. Donde nos presentan unas breves cinemáticas de la historia individual de cada personaje, y el cómo es que llegaron allí de manera muy floja. Pues a nivel estético, solo son un par de imágenes con la voz de fondo narrando, ni siquiera es una animación. Aunque bueno, este es un formato que no solo se ha usado en este juego, evidentemente con el fin de ahorrarse el presupuesto. Aunque no todo está mal con el apartado gráfico, y lo profundizaremos más adelante. Los escenarios son unos muy bien pensados, pues como principal novedad, incluían el que mutaran mientras iba avanzando la batalla. Pues se destruía cierto sector para dar pie a un nuevo diseño, o simplemente ambientando de fondo a lo lejos con un fin únicamente estético. Siendo que en la mayoría de estos, dicho personaje que parecía estar solo de fondo, nos atacará de alguna manera, aunque siguiendo un determinado patrón mecánico. Es decir, el que ataque en una zona señalada en un prudente tiempo de aviso. Tal como en el Hades, la Hidra de Lerna de Tres Cabezas, la sección de preguntas sobre historia de PlayStation con el presentador Bass, etc. Y claro que en algunas de estas también presenta abismos, en los que evidentemente si caemos perdemos una vida, específicamente en el mapa de Killzone. Esto como una referencia a la clásica modalidad de su famosa competidora. Sin duda, las armas y la mecánica de que los escenarios también puedan dañar al jugador, dinamiza en gran manera el modo tradicional de estos juegos. Dentro del elenco conseguido, cuenta con un total de 24 personajes seleccionables, 19 propios de videojuegos de PlayStation, y 5 de compañías de terceros. Siendo un número bastante reducido para este tipo de videojuegos, es decir, el de peleas. Y más cuando se permiten hasta un máximo de 4 jugadores simultáneos en una misma partida. Incluso con la espina de que se decidió separar a la versión benévola y maligna de Colma Craft para que ocupara dos espacios. Pero, en este punto hay otro detalle, y son, sus DLC, que presentaba solo a 4 personajes más, de los cuales ninguno fue de los más pedidos por los fans. La reducción de contenido para un juego tan escaso de esta naturaleza, realmente molestó a los que incluso confiaron en comprar el juego base. Y con justa razón, pues Sony jugó demasiado con la nostalgia de sus fanáticos de manera rastrera. Siendo este el punto más notable y descarado de todos. Tratando de ocultar pobremente ese detalle con la evidente influencia de God of War en el juego total. Notándose el excesivo intento de Sony por explotar dicha saga allí, evidenciándose al colocar a dos personajes y varios aditamentos, con el fin de atraer a su público influenciable con la franquicia que había pegado un boom gigante con su reciente tercera entrega. Pues no había pasado tanto tiempo desde su lanzamiento, modalidad online. Para ello se necesitaba un pase, el cual venía en determinadas ediciones del videojuego en físico. La cual debías canjear en la consola para desbloquear esta modalidad. La cual simplemente era como un torneo en línea, en donde se requería ranquearse y subir de nivel al personaje. No presentando ningún cambio en la jugabilidad. Pues realmente, no fue pulido en lo absoluto y tampoco se tuvo la intención de hacer o al ver su fracaso comercial, siendo que en las primeras ediciones que salieron del juego, el modo era muy lento. Siendo uno de sus bugs más recordados, la excesiva demora en la optimización de la pantalla de carga de cada partida, incluso fuera de línea, lo cual sería el colmo para muchos. Hablando del sistema de personalización que nos ofrece el juego, tenemos una moderada. Pues podremos elegir entre unas dos o tres skins por cada uno de los personajes. Así como las frases que pueden decir al inicio, durante y al final de una partida. Asimismo, a unos pequeños acompañantes, también llamados minions en el juego, que son ni más ni menos que otros personajes de algunas de las franquicias invitadas, pero claro, en forma de chibi. Siendo que estos solo sirven de manera estética, apareciendo al inicio y final de la partida. Todos estos aditamentos, los podremos adquirir con el dinero del juego, que iremos recolectando en cada victoria de partida. Siendo que algunos cuestan más que otros evidentemente. Y otros, solo se pueden desbloquear a través del dichoso DLC. Finalizando con últimos detalles, encontramos los extras, que son tan solo los vídeos individuales de cada ataque de nivel 3, o los que venían en el modo arcade, así como vídeos de la producción, sin mayor revelancia más allá. Siendo uno de sus mejores aciertos, el apartado sonoro nos ofrece múltiples remixes de las clásicos de las franquicias que participaron. Además de que la música va variando y se adecua a la situación que ocurra en el escenario, como se mencionó precisamente en la jugabilidad, el ambiente que quisieron complementar es acertado. Ya sea uno alegre, o uno más oscuro o hasta metálico en algunos escenarios de altura. Teniendo como predominante el género electropop, nos ofrece también canciones originales, que algunos sencillamente se han convertido en un sello característico y fácilmente reconocible para los fanáticos de este género de música. Tenemos como el más icónico, a Final, compuesta por el DIY productor francés, Marion. Siendo la que ambienta la gran animación de introducción, aunque esta composición musical posea poca letra, esta conecta con la temática del producto. Pues nos habla sobre una última batalla, y una última oportunidad para sobrevivir como el campeón sobre los demás, alimentando de gran manera el espíritu competitivo. Este sencillo brilla más por su ritmo, y las mezclas propias de su ocupación y su instrumento, que dicho sea de paso, es el Launchpad, un tablero portátil de 64 botones LED totalmente interactivo, que sirve a ser remezclas ideal para DJs, y del que tiene gran dominio. Complementando este estilo de música, también se optó por ella en el trailer principal de la entrega, con la melodía Justice, del grupo Genesis. Asimismo, la música general del gameplay estuvo a cargo de Matthew Marlinson y John Key. A continuación, algunos ejemplos. Hablando de los efectos de sonido, por lo general funcionan bien. En especial los quejidos de pelea de cada personaje cuando realiza algún movimiento muy ágil. Así como el disparo de las armas de fuego que algunos portan, y el impacto de las pisadas de algún personaje de mayor tamaño. Ahora, juzgando la voz del presentador de inicio de cada partida. Se siente monotonía y poca viveza. Siendo hasta estresante escucharlo tantas veces, pues el juego no permite la opción de cambiarlo o desactivarlo. Pero, refiriéndonos al doblaje, encontramos uno mixto que presentó el título en su edición final, incluso para la latinoamericana. Pues los personajes poseían una extraña combinación entre español latino, inglés, japonés, y maullidos, esto último en el caso de Toro. Incluso España hizo un mejor trabajo en su debida edición, pues se atrevió a doblar a su idioma a algunos de los personajes que no los hicieron en la edición latina. A pesar de que muchos de los pocos invitados en esta última edición, no fueron doblados por sus voces originales. Notándose muchísimo con la voz que le pusieron a Kratos. Inicialmente estuvo a cargo de Bluepoint, que fue quien colaboró cercanamente con Superbot para las primeras ediciones. Pero que luego desaparecieron tras la decepción que sufrió Sony al ver las ventas. Fue Santa Mónica Studio la encargada de tomar el relevo para dar las últimas actualizaciones al juego, así como darle el parche a algunos bugs del multijugador antes de abandonar y cerrar formalmente sus servidores hace pocos años. Siendo unos de estos bugs solucionados, la demora excesiva en la pantalla de carga que mencionamos anteriormente, y el desbalance en el rango de alcance de los superataques de determinados personajes por sobre otros, que realmente enfadaba a su fandom cuando trataban de disfrutar del juego, considerándolo una verdadera injusticia. Pero bueno, hablando más directamente de su estilo de modelado, es el 3D individualmente. Estas lucen como si fueran de plástico. Puede que deje mucho que desear, considerando que es un juego para PS3, pues su motor gráfico es bastante irregular cuando nos muestran un primer plano a la hora de comenzar o finalizar cada partida, ya saben, lo que mencioné sobre las frases de provocación en la personalización del jugador. O también en las breves refiriéndonos al menú de inicio, encontramos una apariencia bastante rústica y primitiva, siendo algo que realmente sorprendió y dio una muy mala primera impresión a los jugadores en su tiempo. Fue un punto negativo que pegó directo, sin duda. Con respecto a la fluidez de los movimientos, no hay mucha queja en sí, cumple bien su propósito al presentar esa rapidez en tamaño mediano en relación al gran mapa que nos dan. Aunque eso sí, hay mapas más grandes y muchísimo más elaborado que otros, siendo esto un error pues no deja continuidad al gusto del jugador, al no haber una nivelación apropiada. Aún así, se felicita el gran trabajo y la estética que trataron de incluir en cada uno. Aunque igual se recalca que su número de escenarios es incluso menor al de los personajes elegibles en total. El tema de la iluminación es también uno de sus puntos buenos. Ahora, tocando el tema de su intro. Tantas cosas que elogiar de ese gran despliegue de calidad, con una secuencia bien pensada e introduciendo ese concepto de rivalidad en especial con uno en una verdadera arena de combate. Básicamente, toda la trama argumental del juego es el intro del juego. En parte bueno y en parte malo. Pero de lo que no hay duda, es que la intro visual como auditivamente es una maravilla. Que hypearía de emoción a cualquier fanático de corazón de la franquicia PlayStation. ¿Qué es lo que se ha hecho en el juego? Tolerada y odiada, son los que cubren las opiniones sobre este juego. Que pudo tener una mejor adaptación sin duda, pues la sola premisa es demasiado explotable de potencial. Pero que, por factor mayormente de presupuesto y poca negociación entre las licencias de los personajes, se limitó bastante el producto final. También se debe tomar en cuenta, que el director elegido para este juego, Omar Kendal, fue uno inexperto con la jugabilidad empleada. Además de que otro factor de su fracaso en ventas, fue la fecha de su lanzamiento, que fue escogida pésimamente. Siendo para ese entonces, salieron títulos de mayor peso e innovación como Assassin's Creed 3, y Call of Duty Black Ops 2. Además de que, algunos de los personajes seleccionables provenían de franquicias con poca acción de su parte, por lo que dificultó su implementación en este estilo de juego. También se tiene que decir que la inteligencia artificial de los bots es bastante formidable, siendo todo un reto con la dificultad más alta. Aún cuando se tenga aprendido los controles, el dinamismo de los movimientos es predominante, y uno de sus grandes aciertos como se mencionó anteriormente. PlayStation All Starts Battle Royale es una montaña rusa de emociones. Y de negociaciones en licencias fallidas. Fue más un producto comercial que no recibió la pasión que mereció esta idea tan ambiciosa. Mi calificación final es un 6.1, tiene aciertos en la jugabilidad, presentando cierta innovación. Y la música fue uno de sus más grandes aciertos. Sin duda, de haber una secuela, enmendando errores básicos y con las actuales más accesibles licencias para los personajes, saldría un resultado de muchísima más calidad. Pues PlayStation tiene un potencial enorme. Hasta aquí llega el video, esperando haya sido de su agrado. Angulo Adjoz se despide. ¡Gracias!